Hola, nosotras somos Regina y Neiva y vamos a hablar de la pizza de Chilaquíes. La historia de la pizza es muy incierta y existen distintas versiones acerca de esta. Sin embargo, algunos afirman que la palabra proviene de pinza, participio pasado del verbo latino pincere, que significa machacar, presionar o aplastar. Sin embargo, según el diccionario etimológico de Sanicelli, la palabra pizza procede del alemán, en el antiguo alemán, piso pizza, que significa mordisco o trozo de pan. A pesar de haber tantas versiones, muchos autores afirman que la pizza tal y como se conoce en la actualidad, procede de la ciudad de Nápoles, Italia, y aparece como plato popular entre los napolitanos en algún instante del siglo XVIII. Desde un inicio, la pizza se conoció como un pan redondo, cubierto con orégano, ajú, tomate, aceite de oliva y algo de albahaca. Esa fue conocida como la primera pizza de todas. Los chilaquíes son un alimento mexicano considerado un platillo manital. Está hecha a base de totopos bañados en salsa de chile rojo o verde. También puede contener otros ingredientes como pollo deshebrado, carne de res, chorizo, huevos al gusto, queso, entre otros. En México se ha hecho tendencia la pizzería El Perro Negro, en donde puedes encontrar distintas pizzas de sabores muy extraños que jamás habías probado. Entre tantos sabores, nos llamó la atención la pizza de chilaquiles. Vamos a ver qué opina la gente. Ahora vamos a hacer una entrevista con Yael. ¿Ya has probado la pizza de chilaquiles? Ya, ya la he probado. ¿Y te gusta? Sí, buena. ¿Sí? ¿Qué le cambiarías de la pizza? La base, el espesor, está como muy grueso. Entonces yo la haría un poco más finita para que la masa de los chilaquiles y la masa de la pizza no se... Ok. ¿Y para ti no es demasiado carbohidratos? Un poco, pero una vez al año no hace daño. Ok, perfecto. ¿Y cuáles son tus toppings favoritos en tu pizza de chilaquiles? Crema, queso y cebolla. Ok, ¿no te gusta el pollo? No. ¿No? Ok. ¿Te gustaría que hubieran más platillos que combinan la comida mexicana con la comida europea? Sí, pero que no los vendan como comida mexicana, sino que tal cual los vendieran como la combinación de las comidas. Ok, que la comida mexicana está separada de la comida europea y también tiene la combinación. Ok, muchas gracias. De nada. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos hasta la próxima.